El Señor del Universo El tema que trataremos a continuación ha sido una de las cuestiones más controversiales que ha preocupado a la humanidad en el pasado y continúa haciéndolo en la actualidad y por la cual se ha acusado injustamente al Islam de ser atrasado y arcaico. Este es un asunto del cual se han valido los corruptos, perversos e injustos para desviar a la gente del camino de Allah con sus intrigas y mentiras. Se trata de la mujer y su posición en el Islam y entre los musulmanes. Este es un tema que no podemos abordar sin antes echar un rápido vistazo a la situación de la mujer en la era preislámica y en las demás naciones y civilizaciones. El Señor del Universo Lo mismo sucedía con el periodo de espera para la mujer que enviudaba antes de poder casarse de nuevo, eso si sus familiares se lo permitían, o la cantidad de veces que un hombre podía divorciar a su esposa y anular el divorcio. Finalmente, Allah estableció al Islam para que aboliera todo tipo de injusticia y humillación en contra de la mujer. Hasta nuestros días se sigue acusando a la mujer de haber sido ella la causante de la mayor desgracia ocurrida al hombre, la expulsión del paraíso. Pero hace más de 14 siglos las cosas cambiaron totalmente para la mujer con la llegada del Islam. Fue liberada de la opresión en la que vivía y fue enaltecida, estableciendo para ella los derechos que le habían sido negados y la igualdad en esencia con el hombre en los derechos y obligaciones. También se instauró que lo lícito y lo ilícito son lo mismo para ambos sexos. Por tanto, los dos son merecedores de la misma recompensa o del mismo castigo por sus acciones en esta vida y en la otra. Al respecto, dice Allah, al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras. Y también dijo, Allah les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y a las musulmanas. El Islam reconoce las diferencias naturales evidentes que existen entre hombres y mujeres de manera justa y en base a ellas ha dispuesto una serie de preceptos en cuanto a las obligaciones y el tratamiento de cada uno. Por ejemplo, el hombre tiene el deber de hacerse cargo de los gastos materiales del hogar. La mujer no tiene que usar sus bienes en los gastos que demanden su manutención. Por más que ella tenga el dinero suficiente o incluso si es más rica que su esposo. Por esta razón, dice Allah, el Omnisapiente, los hombres están a cargo de las mujeres debido a la preferencia que Allah ha tenido con ellos y deben mantenerlas con sus bienes. También dice, y los hombres tienen un grado superior al de ellas porque en ellos cae la responsabilidad de mantener el hogar. Y también, a los varones les corresponde una parte de lo que los padres y parientes más cercanos de Harem y para las mujeres otra parte de lo que los padres y parientes más cercanos de Harem. Fuere poco o mucho, les corresponde una parte determinada de la herencia. El Islam estableció por primera vez en la historia de la humanidad los derechos que mencionamos con antelación y muchísimos más, como el derecho a poseer bienes, propiedad privada, y hacer con ellos lo que disponga, claro, sin que sean invertidos en algo prohibido o caer en el derroche y la extravagancia. También le dio a la mujer la libertad de escoger cuándo y con quién casarse, por lo que no se la puede obligar a contraer matrimonio. Asimismo, ofrece el mejor de los medios para evitar que la mujer sea convertida en una mercancía y objeto de exhibición para el deleite de los hombres, protegiéndola de la indecencia, de la maldad y de la transgresión, por medio del hijab y la forma de vestir, que no es un impedimento para que ella estudie o trabaje, siempre que cumpla con los requerimientos que el Islam ha establecido. Además, hay que tomar en cuenta que el hombre tiene también restricciones en cuanto a su vestimenta ante la gente ajena. Uno de los tantos factores que nos demuestran la importancia que la mujer tiene en el Islam, es el hecho que en el sermón de la despedida, el profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, dedicó una parte para referirse a las mujeres y pedirles a los hombres que las trataran bien. Dijo, teman a Allah en la forma como tratan a las mujeres, pues ellas están bajo su responsabilidad. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, todo lo que mencionamos con antelación, ¿acaso no es una forma clara y directa de refutar todas las falsas acusaciones que se lanzan en contra de nuestra religión por parte de quienes quieren frenar su avance? Después de haber mencionado la maravillosa forma en que el Islam honra a la mujer, debemos hacer una pausa y detenernos para analizar su situación en las sociedades que alegan que la han liberado, que le han dado todos sus derechos y que acusan falsamente a nuestra religión de atraso y maltrato hacia ella. En estas sociedades liberales, la mujer se ha deshumanizado y se ha convertido en una mercancía que se usa y se bota cuando y como se quiera. Se le ha negado el derecho a desarrollar su naturaleza y a complementarla, porque se la ha privado de la protección y seguridad de su familia a la que tiene derecho. Como desde muy joven es abandonada y obligada a que se mantenga a sí misma, está expuesta a que se abuse de ella y a que sea utilizada. Uno de los medios a los que más recurren los publicistas para exhibir algún producto es a la mujer. Hasta para vender un tornillo se muestra una mujer casi desnuda. Esa no puede ser la razón de la existencia de la mujer, por más que quieran convencernos de que eso es modernidad y libertad. Todo lo contrario, la mujer ha sido esclavizada, sea para el deleite del hombre, quien como en la era preislámica tiene todas las mujeres que quiere sin que se responsabilice por ninguna de ellas, o para que gaste todo lo que tenga en vanidad. Además, el maltrato y el abuso hacia su persona va en incremento en los países desarrollados o en los de envías de desarrollo, cuya religión no es el islam. Entonces, ¿qué está pasando? Al negársele lo que por naturaleza le corresponde, se le ha sacado de su ambiente. Los hijos ya no son criados en ambientes familiares sanos, sino que son atendidos por extraños cuyo interés es ganar dinero. La privacidad y el pudor de la mujer han sido violados. No se respetan sus sentimientos y se le ha engañado haciéndole creer que, para ser libre, tiene que ser idéntica al hombre, por lo que se ha generado una batalla entre ambos sexos en la que se busca que uno domine al otro. Lo peor de todo esto es que nos encontramos con musulmanes y musulmanas que, pese a que ven la lamentable situación de la mujer en el mundo no musulmán, defienden a capa y espada las teorías e ideas respecto a la igualdad y la libertad que han demostrado ser la causa del sufrimiento de la mujer en el mundo moderno. Al respecto, dice Allah, Así dijeron quienes les precedieron. Sus corazones se semejan. Hemos evidenciado los signos a quienes creen con certeza. Musulmanes y musulmanas El hecho de que hayamos mencionado que en las sociedades no musulmanas la situación de la mujer es pésima no quiere decir que en las sociedades de los musulmanes las cosas estén mejor, pues lastimosamente los mismos musulmanes se han alejado de los principios establecidos por el Islam y han adoptado costumbres y filosofías totalmente ajenas a lo establecido por nuestra religión. Esto ha generado que se haya llegado al punto de ser injustos no solo con las mujeres, sino con todas las personas. Vemos hoy en día cómo hay machismo entre muchos musulmanes, cómo algunos incumplen sus obligaciones para con sus esposas, no les dan ejemplo de vida islámica, o incluso buscan mujeres para tener relaciones ilícitas, incitando a las musulmanas a que se descubran ante ellos, conversando con ellas en términos inapropiados o sexualmente provocativos, e invitándolas a estar a solas con ellos o a mostrar sus atributos en fotos o en videochat. También muchas musulmanas han abandonado el hijab y han adoptado la idea de que entre más muestren de sus cuerpos, más libres y modernas son. Y sus padres, hermanos y esposos están convencidos de que no hay nada de malo en que ellas muestren sus encantos, exponiéndolas así a los mismos peligros a los que las mujeres en otras sociedades están expuestas. Llamamos a estos hombres y mujeres a que teman a Allah y recapaciten, antes de que sea demasiado tarde y no se pueda hacer ya nada. Hermanos y hermanas, la virtud que tiene la crianza de las hijas con amor y educándolas en el Islam es tal que su recompensa no es otra que la protección contra el infierno y la entrada al paraíso para quien cumple con esta tarea con paciencia y responsabilidad. Hermanos y hermanas en la fe, les recuerdo la responsabilidad que tienen ante Allah, especial a los hombres, quienes deben cumplir con la orden que estableció el Corán cuando dijo los hombres están a cargo de las mujeres para que se concentren en la educación de las hijas y les den la mayor importancia pues de esta manera encontraremos todos la felicidad en esta vida y en la otra. Me dirijo a todas y cada una de mis hermanas en la fe y las llamo a que se adhieran con todas sus fuerzas al Islam, esta religión pura y verdadera que las honra y dignifica las eleva a la más alta posición y las protege de la indecencia y malas intenciones de la gente. Aprendan y practiquen el Islam, conozcan e imiten a las esposas del profeta, salallahu alayhi wa sallam, y exijan y hagan valer los derechos que Allah les otorga. Hermanos, la famosa libertad e igualdad de derechos a la que llaman hoy en día no son más que falsas promesas, las cuales no le han traído a la mujer ningún bien. Por el contrario, la han humillado y le han arrebatado todos sus derechos hasta el que tienen a desarrollar su rol natural en la vida y en la sociedad. Abu Huraira relató que Jibril, el ángel Gabriel, fue a ver al profeta y le dijo, mensajero de Allah, Hadid ya viene hacia ti con un plato de alimento, cuando llegue a ti, comunícale los saludos de su señor y míos y dale la buena nueva de una casa en el paraíso para ella. De este Hadid destacamos que en el Islam tanto las mujeres como los hombres son recompensados por Allah por igual, en base a sus acciones y obras. Hermanos y hermanas, de todo lo anterior, podemos afirmar que el Islam es una religión grandiosa, maravillosa y completa, en la que cada quien tiene lo que por derecho le corresponde. No existe en lo que Allah reveló a su profeta vestigio alguno de injusticia en contra de cualquier ser. Por el contrario, todas sus enseñanzas nos indican que el Islam es la religión que enaltece al ser humano, hombre y mujer por igual. Por lo tanto, todo lo que alegan no tiene fundamento alguno ni asidero en el Islam. Por último, les recuerdo que teman a Allah, que recuerden la muerte y que se convenzan de que no hay dignidad para el ser humano, sino a través del Islam. Pidan bendiciones por el profeta Muhammad, tal como Dios se lo ordena. Ciertamente, Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh, creyentes, pidan bendiciones y paz por él. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.